Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo llamado Backbone. Creo que se trata de una especie de aventura gráfica ambientada en el cine negro. Y esto es lo que viene siendo el prólogo, viene siendo una demo antes del juego completo. Es gratuito, está en Steam de forma gratuita para quien lo quiera probar. Luego a lo mejor nos pondré el enlace en la descripción del vídeo. Y vamos a probarlo, vamos a ver si funciona esto. Vale. Esta es Backbone. Ahora mismo está como modo ventana, voy a cambiar si puedo cambiarle la configuración. La pantalla completa. Y no se me va la mierda, 60, todo en alto. En principio es compatible con el mando. 60, pantalla completa. Sí. Vale. Parece que está. Parece que está. Se me ha ido un poco todo un poquito a la mierda, pero parece que al final ha colado. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Se me ha quedado como pillado el ratón. Vale. El gamma cero. A ver cómo se ha quedado al final. Bueno, lo vamos a dejar así. Controller. Controller. Muy bien. Parece que de vez en cuando le salta... Le salta... La configuración de... De teclado. Pero bueno, parece que de momento va a ir bien. Nada, vamos a probarlo. En principio, ya digo, es una demo del prólogo de un juego más completo que vean. Y como vais, está ambientado en un futuro distópico. En una realidad alternativa. ¿Dónde son Tofurris? Parecen ser. El protagonista parece un mapache, ¿no? Lo siento, perdí tu llamada. Sí, sin problema. El número 27 en el telefonillo. Justo a tiempo para limpiar. Tengo el tiempo justo para limpiar. Para... Vale. No me gusta que no tengamos tiempo de leer. Que sea... Que el texto pase automáticamente. Movernos e interactuar. Esto es para... Ah. Mediaset. Vamos a limpiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fraude el seguro. Coches perdidos. Amantes perdidos también. Debería deshacerme datos. Archivos viejos. Inspeccionar la de esta. Inspeccionar el escritorio. Barra arrastrar. Y puedes cogerlo. Vale, vamos a ver. Vamos a coger esto. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con esto? X para quitarlo de enmedio. ¿Algo más? ¿Algo más tengo que quitar? ¿De enmedio? ¿No? Parece que no. Vale. Nada más por aquí. Esto parece limpio. Creo. Esta cosa dejó de funcionarse mucho tiempo. Tengo que pillar a Frankie. La próxima vez que esté en Foosdale. Y cuando tenga dinero, claro. Así que nunca. Notas en el frigorífico. Notas en el frigorífico. Llamar a mamá, comprar jabón, pagar deudas, no morir. ¿Fotochemicals? ¿Una foto de químicos? Dejar desarrolladores en la cocina es un camino seguro al envenenamiento o a una gran sopa. ¿Developers en términos químicos? No sé a qué se refiere. Sé que, bueno, es en... ¿Desarrolladores? No lo sé. ¿Qué me miras? ¿Ventanas? ¿Puedo mirar por la ventana? Estoy cansado de esta vista. ¿Mono? Bueno, primates. Podría ser... Podría fumar unos rápidos fuera. Vale, a ver. Colocar los platos. Y baño. ¿Libros de baño? Los grandes primates. Una gran historia. Bueno, una lectura de bater. Una gran... Vamos a poner... Me gusta el tema de las sombras. Está hecho el juego, aunque lo habíamos pixelado. Aparte de que está hecho por... Sí, con píxeles. Pero está hecho con Unreal Engine. Por eso vemos... Hay cierta... Cierta tridimensionalidad y efectos, como las sombras. Vemos el suelo que hace en trance también. Bueno. Y no sé si hay algo más. Le reflejo. Bueno, por eso se scroll. Pero bueno, el juego está hecho con... Con el Unreal. Aunque no lo parezca. Bueno, vamos a colocar los platos. Los lavaré después. O probablemente no. Este tío... Me cae bien. Vale. Creo que ya está todo. Hay algo que podemos hacer. A ver si puedo... Menú... No. No podemos... No podemos hacer gran cosa. No podemos configurar gran cosa. Pero bueno. Vale. Los gráficos son grandes. Los personajes detallados son... Colocar los químicos. Vale. Todo... Todo sabe su lugar adecuado. Ah, ese tiene que ser la señorita Green. No he oído nada. No sé si tengo el volumen muy bajo. Vamos a abrir la puerta. Pasa, señorita Green. Le he dado, ¿no? ¿O no? Ah, vale. Ah, Odette. Disculpe, me estoy buscando por... Ah, este será Odette Green. Por el vestido, más que nada. Disculpe. Estoy buscando por el detectivo Lothar. ¿Hamos hablado por teléfono? Creo que tiene un caso para mí, señorita Green. A su servicio, señora Green. ¿Cómo llevar? ¿Qué tal su día? ¿Ese soy yo? No me dista mucho a detalles. Así que cuéntamelo todo, señorita Green. Me voy a presentar a su servicio. ¿Cómo lleva el día? Para decir la verdad, la espalda me está matando. Las embarazos ponen mucha presión en la espalda, en la espina, Dorsal. Por favor, Odette está bien. Bueno, tu primer hijo. Entendido. ¿Cómo puedo ayudarla? No has dicho mucho antes. No sé si irme por las ramas, pero me gusta ser atento. Bueno. ¿Tu primer hijo? No, el tercero, de hecho. ¡Oh, wow! Entonces, me pregunto por qué no has venido buscando una niñera. ¡Oh, se hace mucho trabajo! Puede serlo. Pero... De Silver Lining no sé lo que significa. Supongo que se comportan todos los días. Bueno. Apuesto que son adorables. Está muy cansada. No lo sé. Bueno, no lo puedo saber. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, vamos a seguir. Vamos a darle un poquito a la pelota. Apuesto que son adorables. Lo son. Daisy. Mi mayor, especialmente, se encarga de cuidar tanto de Elliot. Bueno, y después de todo este preámbulo, para sentir, para hacer que se sienta cómoda al cliente. Que tiene que estar pasando más rato, porque para no escudir a un detective. Vamos a ver, vamos ahora, por fin, a ver qué quiere. Comprendo que estas cosas, este tipo de cosas, que está acostumbrado a este tipo de cosas en su trabajo, en estas rutinas en su trabajo, es sobre mi marido, ¿verdad? Se ha perdido, le escucho, le está engañando, ¿verdad? No, no sacamos conclusiones. Le escucho. Últimamente, no ha sido el mismo. Llega a casa a horas extrañas, poniendo excusas raras. ¿Has intentado hablar con él o sospecha que le está engañando? No vamos a... No saquemos conclusiones. ¿Has intentado hablar con él? Sí, pero es difícil. Como si fuera culpa mía. Solo necesito saber que... ¿Eh? Solo necesito saber si puedes conseguir pruebas de su infidelidad. La necesitaré para el juicio. ¿Juicio? ¿Estás preparando un divorcio? Eh, cuéntame sobre su affair, su infidelidad. Te conseguiré la prueba de... Necesito... Necesito su foto y alguna información sobre su rutina. Eh, bueno, vamos a ver. ¿Estás preparándote un divorcio? Sí. Sobre todo necesito algo... Lo suficientemente... A ver, necesito un problema lo suficientemente sólido para mantener la custodia. ¿Eh? Necesito algo que sea lo suficientemente acusatorio para mantener la custodia sin dudas. ¿Tu marido quiere a los hijos? Bueno, los detalles. Necesito... Bueno, lo mismo de antes. ¿Tu marido quiere a los hijos? No, no puedo... No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme lo más mínimo. ¿Pero ha dicho o ha hecho algo que te haga pensar que lo haría? ¿Cuándo te diste cuenta que podías serle infiel? Vamos a hablar de los detalles. Necesito... Bueno... Vamos a ver. Lo primero. Que si le ha dicho algo que le haga pensar que se quedaría con los críos. Esa es otra cuestión. No quiero... No quiero ahondar en ello ahora. La evidencia para una batalla de custodia es un extra. Necesito más dinero. Necesito... Piensa mejor cuando lo sé todo. Son los niños. O sea, necesito saber cualquier... Cualquier pista que pueda coger. Bueno. Vamos a ver. Esto creo que es demasiado bueno. Sí. Me ha amenazado con quedárselo. Daisy y Elliot no deberían pasar por todo esto. Y haré todo lo que pueda para proteger su futuro. Oda, no es culpa tuya. Lo sé que no es fácil. Pero está bien. ¿Es agresivo? Me interesa saber si es agresivo. Pero quiero calmarla un poco. Vamos a ver si... Lo sé. Tiene razón. Vale. Puedo preguntarlo ahora. Es agresivo. Gracias por compartirlo. Sé que no puede ser fácil. Vamos a hablar de la infidelidad. Vamos a pillar a ese bastardo. Bueno. Es agresivo. No físicamente, pero tiene un temperamento... Un mal temperamento impredecible. Vale. ¿Qué te hace pensar que tiene un amante? Siempre ha sido un tipo reservado. Ahora que ha empezado a llegar tarde, saltar al trabajo... Algo apesta. ¿Qué tipo de peste? Está faltando el trabajo. La has pillado, me entiendo. ¿Cómo de tarde estamos llegando? Vamos a pedir más información en genérica. ¿Qué te hueles? Bueno. Como perfume y no el mío. Alcohol, tabaco, alcohol, humo... Y algo... Poignac, no sé qué significa. Un toque herbal. ¿Me está faltando el trabajo? Tengo... He recibido llamadas de su jefe. Preguntándome si estaba... Si se encontraba enfermo. Y luego... Y... He mentido por él. Le he cubierto. Así que... Sí. Estoy... Segura de esto. La has pillado, me entiendo. Bueno. Es que es tan malo haciéndolo. Nunca ha sido un mentiroso cuando nos conocimos. Al menos... Nunca ha sido... Nunca ha sabido mentir cuando nos conocimos. Al menos eso pensaba. Bueno. Como de tarde. Está llegando. Pasada la hora de la cena de los niños. Le preguntaba qué estaba haciendo. Le pregunté qué estaba haciendo y no fue bien. Bueno, pues hagámoslo. Necesito una foto e información sobre sus rutinas. Sí. Vale. Que necesitas saber. A ver. Lo primero es... ¿Qué pinta tiene? Aquí tiene una foto. Es un Otto, por supuesto. Es un Otto. Es un... Joder. Parece mentira que no me salga el nombre en castellano. ¿Marmota? ¿Marmota? ¿Un Otto es una marmota? Creo que sí que era eso, pero... Voy a asegurarme. Bueno, un Otto... A ver. No es una marmota. Hay diferencias. Nutria. Nutria. Ese. Nutria. Así es que... Es el típico animal que me suena. Bueno. Vale. No, no he dicho nada. Una nutria. Aquí tienes una nutria. Pues tú eres una nutria enorme. Tú eres una nutria enorme. Bueno. Aquí en la foto... Es una nutria, por supuesto. Un poquito más... Fornido. Creo que significa. Struckier. Lleva gafas. Unas cuadradas. Y su anillo de compromiso. De boda. Las faras hay no... Como supongo. Bueno. Como... Sé. Y lleva un... Maletín negro... Al... Trabajo... Del trabajo... Del casa al trabajo. Del trabajo en casa. Vamos a ver... Cómo lo reconocería... En una multitud. Lleva traje. Le pillé... Esta pajarita... ¿Qué es pajarita o... Corbata? Le pillé esa pajarita verde... Y ese... Y ese... Sombrero para él hoy. Elegí esa pajarita verde... Y el sombrero para él hoy. ¿Dónde podría encontrarlo? Normalmente, quiero decir. Normalmente... En el trabajo o a casa. Nunca se suele parar en ningún sitio. Es así todo el tiempo. ¿Conoces a alguno de sus amigos? No, pero ha mencionado a algunos tipos. Dice que... Quedan después del trabajo a veces. Con su nombre completo. Jeremy Green. Creo que la gente le llama Jess. ¿Y dónde trabaja? En el banco... En el Wolf Bank. En Granville. Gran Beach. Te escribiré la dirección aquí. Bueno. Eso es suficiente. Ahora vayamos a hablar sobre el pago. Mis honorarios. Puedo darle 100 ahora y 50 cuando esté el trabajo hecho. ¿Será suficiente? Sí. Además de cualquier gasto imprevisto. No sé si es una expresión que no conozco. Mi vida no es la única que está en juego. Supongo. No lo sé si significa eso. Pero bueno. No es solo mi vida. Mi vida no es la única que está en juego. Lo voy a traducir así. Pero no estoy seguro que sea así. Solamente puede permitirme una oportunidad. ¿Qué seguro me das de que eres el tipo adecuado para el trabajo? Para ser honesto no puedo. Todo lo que puedo hacer es intentarlo. Hacerlo lo mejor que pueda. Me preocupa de mis clientes. Tus problemas son mis problemas. Es una cuestión de confianza. ¿Confías en mí? Voy a serles sinceros. Para ser honestos no puedo. Todo lo que voy a hacer es hacer lo mejor que pueda. He puesto mucha confianza en usted, señor Lothor. Por favor, no me defraude. Por supuesto. Me pondré a ello. Te llamaré esta noche. Esta noche. Te llamaré luego esta noche. Hasta luego, Dad. Goodbye, Dad. Nuevo objetivo. Mi oficina. Notas. Ah, ¿puedo leer? No, bueno. Estos son los que hemos descubierto. Es decir, Odell Green quiere pruebas de la infidelidad de su marido para tener la custodia de los hijos asegurada. Tareas. Vigilancia. Fotografías. Otras pruebas sustanciales de infidelidad. Jeremy Green. Alias Jess. Nutria. Gordito. De tamaño normal. Gafas cuadradas. Trabaja en el banco Wolfbank. De Granville. Grand Beach. Granville. De 9 a 7. Debería ser un buen lugar para pillar su rastro. Su rastro lleva un sombrero verde y una pajarita. Tiene, o pajarita o corbata, no lo sé. Creo que es corbata ahora que caigo. Es corbata. Y lleva su anillo en su mano izquierda. Y, bueno, debería ser Easy Peasy. Demon's Peasy. Objetivos. Pillar a Jeremy en su sitio. En su puesto de trabajo. Y tengo la foto. Una foto del marido de la red. No tiene pinta de ser... Un tipo escurridizo. ¿O no? No, no sé qué significa esto. A lo mejor es divertido. Bueno, aunque parece que no es un ligón. Y no sé si veis, pero... El texto inferior apenas se ve. Bueno, vale. Vamos a ver. Vamos a continuar. No podemos guardar de momento. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Me agaché y no sé cómo. Controles. Voy a ver. Ya quedarme con los controles. Es que no... Moverse. Usar. Agacharse y levantarse. Cerrar. Mostrar controles. Correr. Vale. Ese era el botón que buscaba. Pero el caso es que me ha agachado... Ah. Vale. Puedo agacharme y levantarme cuando quiera. Pero, si me agacho delante de la ventana, no puedo levantarme hasta que no salga de la ventana. No me preguntéis por qué. Pero supongo que será para evitar que lo pulsas por equivocación cuando te estás escondiendo de algo. Pulsa para acceder al menú detective. Vale. Objetivos, enlog, el inventario. Vale. Vale. Aquí sí que me puedo levantar cuando quieras. Pues a Granville. Oh, vaya. Tiene buena pinta. Me queda un poco tarde, ¿no? Se ve de noche. Oh, me gustan los reflejos. Vale. Granville. Huele a cemento mojado. Comida rápida y vómito. Mi tipo de... Mi campo de batalla. Comida rápida, cara. Y vómito. Mi tipo de... Campo de batalla. Pero mola. Parece todo bastante vivo. Ves pasar gente, ves pasar coches, con gente dentro. Distintas personas en el primer plano, de fondo. Se nota... Bastante... Vivo el lugar. Vale. Esto es una... Bueno, si esto es una ardilla... Hola, ardilla. No puedo hablar con la ardilla. Así. Eh, viejo. ¿Cómo lo llamas, colega? Aquí... Pasando el rato. ¿Qué pasa contigo? Podría decir que también estoy pasando el rato. Pues de mi... Rato al tuyo... Paz, colega. Adiós, chaval. No voy a preguntar de momento por nadie. Furman and Sons. Esto es un... Juego de palabras. Furman. Un... Slick, no sé qué significa. Lengua de placa. Demonio de montaña. Del... León de montaña. ¿León de montaña es un leopard? No. El... Sí, león de monta... No, es un león de montaña. ¿Cómo se llama esto en castellano? No. Cougar tampoco. Oh, Dios. Qué manía. Bueno. Ah, es un abogado. Bueno, pues es un abogado. Si alguna vez mato a alguien, espero poder pagarlo. Contigo, no voy a preguntar ya que estamos aquí. Oye, colega. ¿Ha visto a este tío? Nah. Y si incluso si lo hubiera hecho, ¿por qué te lo diría? Vale. Me imaginaba que no ibas a ayudar. Póster. León de la montaña. Joder. Es que son estas cosas que me... Que me vuelven loco. Porque es una cosa que sé. Hmm. No sé si es que pardo o... No lo sé. Un puma. Puede que sea un puma. No lo sé. Da igual. Da igual. Lo que sea que fuera. Vamos a decir que es un puma. Porque me suena que es un puma. Bueno. Un día compré una bicicleta. La vida de un... Hermoso primate. Se... Tambalea. Cuando se cruza con un hombre peligroso. Y lo hace en su bicicleta. Y que agua ha nachado. Estas son las películas que hay. A ver. Aquí está lo de la bicicleta. Ah, sí. Está aquí. Es el poste que vemos aquí. Justo encima. Johnny and John don't drive. Johnny and John no conducen. Dos taxistas retirados se encuentran en su hogar de nacimiento. Y Johnny no sabe que John está muriéndose. No sé. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Y si hay metrópolis y está. ¿Ya no hay más postes? Oh. Hay un cajero que no había visto. Uh. Cuánta gente hay aquí. El día que compro una bicicleta. Ciudadano Main. Y Johnny and John no conducen. Vale. Están las tres películas. Una gran historia. Cada día a las 11 de la mañana y a las 5. Hola. ¿Lo conoce? Ey. ¿No es Mr. Howie? Que hace un... ¿Qué hace un bribón como tú en esta tarde tan apatisible? ¿Cómo está Estrella? MyBieber. My... Bueno. Micastor. ¿Cómo está Estela y los niños? Anatoly, estoy buscando a alguien ¿Tienes un minuto? Tengo negocios aquí en Granville Te veo luego, Anatoly Bueno, Anatoly Mi castor ¿Cómo está Estela y los niños? Eh, están bien Isi y yo Isi y yo estamos bien Isi y yo estamos bien Estupendo Incluso tengo Tengo una segunda Un segundo crío ¿Pronto? Ah, no sé si es que tiene No sé si es que es acento irlandés O algo así Vamos a tener un segundo hijo Supongo que significa eso Pronto Creo, no lo sé Estoy improvisando porque no Muchas cosas me están perdiendo Bueno Tengo una buena historia para ti ¿Otra? ¿Otro? Oh, os tenéis suerte Gracias Esa además es grande Isi está redonda Ah, estrella Isi Isi está redonda Como una sandía ¿Verdad? Así que le dije Eh Mujer Como sigas creciendo No vas a caber Ni en el maletero del coche Voy a seguirle Genial Puedes contestarme unas preguntas Oh, divertido O no crees que eso es algo Es algo malo O sea, algo Bruto De cortés Bueno Voy a decirle Voy a decirle Que es divertido Y así Y Jaja Se giró Con los ojos De un asesino Y me dijo Dame el pan, cariño Jaja Oh, tío Mujeres Hombre Oh, boy Hombre Que de mujeres Hombre Mujeres Mujeres Criaturas misteriosas Que aman el pan Así que Así que le dimos la noticia A nuestro hijo Víctor Hijo Vas a tener un hermanito pronto Y se pone Oh, no Un hermano ¿Qué es? Está estupendo Dejame una pregunta rápida Te puedo Te puedo preguntar ¿Qué le dijiste? Y le dije Mamá y papá Bueno, le pregunto ¿Cómo es así? Mamá y papá Trabajan duro Así que Los primatas Nos dejan tener Otro hijo Un bebé Justo como tú Eso es Una oportunidad Remota Desde luego Espera Escucha Seguro El pequeño Víctor Pobre alma Se empieza a reír Oh, papá Vamos a ser tan felices Yo y mi hermanito Jugaremos todo el tiempo Y le dije Seguro hijo Pero hay Hay una trampa Hay un pero Hay una pega Anatoli Por favor Sí ¿Cuál es la pega? Tú y mamá Tenéis que cuidarle Porque dos niños Significa Ningún papá Porque papá Tiene que trabajar Cuatro turnos En lugar de dos Bueno Eso Eso ha sido Se ha convertido Deprimente Bastante pronto ¿Te encuentras bien? Me las apañaré Me las apañaré ¿Ahora qué le dices? ¿Qué estabas haciendo aquí? Estoy buscando a un tío Bueno Después de divagar mucho Estoy buscando a un tío Aquí tienen la foto ¿La has visto por aquí? Sí, lo he visto Un montón He hecho un tío Bastante divertido Y huele muy mal Lo he sacado Ah, será taxista Creo Lo he sacado Del Del mordisco Varias veces Bueno Lo he sacado Del bite De bite Me imagino Que es el nombre De un local Varias veces La alegría De la huerta Bueno Bien ¿Alguna vez Habéis hablado Ha comentado Algo que parezca extraño Que sabes Por donde podía andar Que huele Que olía Aquí exactamente Eh, ya sabes Un poquito Mierda Un poquito Bueno Popi Mal olor Ah, no Pues no Alcohol barato Perfume Hierbas Asqueroso Cosa asquerosa Bueno ¿Habéis hablado alguna vez? Nah Estaba demasiado borracho Para hablar casi siempre El La peste Hablaba por él Hablaba por ambos ¿Alguna idea Por donde puede moverse? Me imagino Que el de Bite En el mordisco Es un Me imagino Que el mordisco Que es The Bite Le voy a dejar El nombre original En inglés Me imagino Que The Bite Es un buen Un tan buen lugar Como cualquier otro Es Goopy No sé qué significa Un lugar Gracias Anatoly Eres el mejor amigo De un detective Me recuerda A esa estrella Cuídate Take care my man Cuídate Bye Vale Este es Lo dicho Este es un taxista Y parece irlandés Bueno Han hecho un gran trabajo Restaurando al Vogue Si la gente Viera Más películas A lo mejor El mundo No estaría tan mal Eh Esta Que está aquí Pasando de frente Ha pasado por detrás Y bueno Se están repitiendo Los caracteres Pero aún así Da la sensación Y es difícil En un juego De este tipo Da la sensación De que de verdad Es una ciudad viva Poster Eden Simons La estrella Del jazz La nueva estrella Del jazz Mírala Ah es una tía Mírala Solo en La podrás ver Solo en The Byte Muy bien Debería Debería echar un vistazo Una vez Ya que estoy metido en el caso Una vez termine con el caso Banco Uop Aquí es donde trabaja Green Y allí arriba hay gente trabajando Un banquero Parece que está cerrado Oh Esa es un Puma ¿Sí? ¿Cómo lleváis esta tarde Tan Agradable? ¿Por qué te importa? Está jazz por aquí Ah Así que lo conoces El capullo me debe dinero Lo está buscando por todas partes Ah no Bueno Me pregunta ¿Y quién eres tú? Ah Así que lo conoces El capullo me debe dinero Y lo estoy buscando por todas partes Detective privado Howard Leitor No Nada No es asunto tuyo Pues si le digo Voy a mentirme Voy a inventarme una historia Bueno Dile a Derek Dile hola a Derek Porque Ninguno de los dos Vais a ver vuestro dinero Nunca más Ah Que el tío se llama Derek Y ha dicho Vaya frase más rara Hay muchas Muchas expresiones Si lo encuentro Me aseguraré De que no vuelva a pasar ¿Lo has visto hoy? Hola Derek ¿Cuándo ha sido la última vez Que lo has visto? Bueno Bueno Voy a decir lo primero ¿La has visto hoy? Sí Pero El El Cobarde Salió temprano Tiene miedo Derek Va a partir el brazo Ha pasado Pasó algo en el trabajo He oído que no le van a renovar el contrato El bastardo se lo ha buscado Pasáis tiempo fuera del trabajo Sí Solíamos Solíamos tomar una copa En En De Bight Cada Martes Hasta que se convirtió en una Puñetera En una Sanguijuela De Bight Podría estar ahí ahora ¿Cómo quieres que lo sepa? Ahora Skideli Skideli Significa que pirateé Para Skideli Y Rax era por Raccoon Me imagino Lo haré justo ahora Vale Parece que Muy bien Lo dicho Me gusta la ambientación De este juego Bastante Me gusta Fijaros en el reflejo Del agua En el cemento Ahí hay un pequeño problema De superposición ¿Qué? Corro más que un coche Bueno Estará en el de Bight El portero Pero antes de ir Pulsa R Para correr Pulsa X Para cacharte ¿Por qué me tengo que cachar? Está vigilante Howard Ven aquí chaval Hola Donnie Hola Donnie Hey pequeño ¿A qué es? ¿De qué te estás encargando ahora? ¿Has encontrado el trabajo? Tengo mi propia agencia de detectives Donnie ¿Qué demonios? Bla 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 Si dejaras de Si dejaras Si te dejaras De la tarjet Te unieras a La policía Si tú Te unieras al cuerpo ¿Sabes que podría Arreglarlo? Pobre Yis Gracias por cuidarme Tío Pero estoy bien Gracias por cuidarme Tío Pero estoy bien Yeah Bueno Llama a tu madre. Lo haré. Adiós. No se te salen las orejas por encima del paraguas. Eso es un detalle. Pero joder, que pedazo de... de calle. Vale. Sé que no tengo por qué mirar todo. Pero es que... El mundo este... Ahí había un pequeño problema. Voy a hacerlo, voy a hacerlo porque me gusta. Esto es de las cosas que me gusta de este tipo de aventuras. Instigarlo y mirarlo todo. Buenos días, amigos. ¿Algunas noticias frescas? ¿Cómo va el negocio, Bob? Negocio es negocio, vale. Pues parece que se conoce. Es un conejo enorme. Bueno, negocio es negocio. Siempre puedo ir mejor. Pero me mantengo alimentado. Los malditos... Hawkers. No ayudan. No sé qué es un Hawker. Grenville se está llenando de ellos. Y el cuerpo no hace nada. ¿Hawkers? Ya sabes, Peddler. Otra cosa que no sé qué es. Colocan sus puestesillos, puestos improvisados. Y cogen todo el beneficio sin ningún permiso. Ah... Vale. Serían como mantaros, me imagino. Bueno. ¿Y por qué te molesta tanto? Bueno. Voy a llamarles manteros, supongo. Los manteros no se preocupan... No se tienen por qué preocupar de facturas, ni seguros. Y se pueden permitir vender más barato. Bajo costo... No. Nos quitan el dinero... Nos recortan a los hombres de negocios honestos como yo. Criminales. La policía... O sea, el... El kiosco de la policía está justo ahí. He intentado denunciarlos antes, pero cuando un policía llega al lugar, los manteros son humo. Ah... Piernas... Piernas rápidas. Piernas... Piernecitas rápidas. Bueno, pues entonces me largo. Ha puesto mi cola. Ese maldito roedor... Con las semillas... Llegará en cualquier momento. Anímate vos. Al menos tienes un cliente leal. Siento oírlo, tío. Pero tengo que irme. Nos vemos. Man, a veces te conviertes como un... Listillo. Bueno, voy a animarlo. Anímate vos. Al menos tienes un cliente leal. Bueno, pues entonces ¿por qué no compres algo? Tengo... 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 Snacks... Bebidas... Ahora que me acuerdo, me tengo que pirar. Intentaré llegarme al... Bueno, solo el periódico. ¿Cuáles son los titulares? Cliente... Cliente leal por mis cojones. Es la traducción más... Aproximada que le puedo buscar a esto. La página principal. La página... La primera página de hoy. El... La... Gran... Eh... Cabalgata... De... Los primates. Las preparaciones de la gran... Cabalgata de los primates... En camino. Las celebraciones empiezan el... Viernes. Eso es. Eso es. Gracias. Bueno, pues al final sí que conocemos a gente en esta zona. ¿Qué hemos encontrado? A ver... Calcetines... Cajas... Cigarrillas... Ah... Un ticket al bite. Gracias, caja de basura. Este de basura, bueno. Foxy Burger. Una vez me pegó un tío con un fedora... Y entonces... Vomitó sobre todo mi... Abrigo nuevo. Que... Que recuerdo... Me trae este lugar. Vale, parece que no podía entrar en device... Sin una entrada que acabamos de conseguir. Mack... Mackenzie... Y hijos. Ropa de gente rica. Un calcetín más caro que todo mi armario entero. Hay gente arriba cosiendo. Quint o Marth. El viejo Onur sigue... 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 Atendiendo... La tienda. Debería decirle hola antes de que... Se lo lleve... Ya que sea arrasado por Yumi Marth. Quizá la próxima vez. Si esto es... No me ves... ¡Boo! ¡Boo! Oh... Tío... Estás ahí en el marco de la ventana el día lluvioso. A ver si te va a caer. Lucius. Me gustan los detalles de la gente en sus casas. 14,99 por un... Por un... Corte de pelo. Por un recorte. Que... Loco pagaría por algo que puede hacer en casa con un par de tijeras. No voy a entrar... Oh bueno... Podría entrar... Debe entrar de momento. Voy a... ¿Por dónde lo deje? Por aquí. Por aquí. Aquí una cola enorme. No... No encajaría en este grupo... Elegante. Pero soy un tío encantador. No voy a entrar por ahí. Ni siquiera voy a entrar... Quiero investigar antes el callejón. O... Larry. Howard. Que me... Que me aspen si no eres tú. ¿Larry? Sí. Ha pasado mucho. ¿Cómo te va viejo? Eh. ¿A quién estás llamando viejo? ¿Viejo? Vale. Eso es justo. Además... Estos harapos no... Me ayudan... No ayudan a mi apariencia. No me hacen ver mejor. No he esperado verte aquí para ser sincero. ¿Te encuentras bien? La verdad es que no. Gracias, de todas formas. Pero... ¿De qué vas? ¿Has visto... A una nutria por aquí? ¿Qué ha hecho? Nada, en serio. Solamente... No puedo decir. Es confidencial. Cosas horribles. Es una mujer embarazada. Nada. Nada, en serio. Solamente... Ha estropeado su matrimonio. Es como... Es como... Yo. ¿Qué pinta tiene? Alto... Con un traje... Con un sombrero púrpura... Aquí tiene una foto. Bueno, a ver... No lo he visto, lo siento. Dime si necesitas algo. Estoy aquí... A menudo... Y oigo a la gente hablar. Gracias. Hablaremos luego. Hostia, tío. Intercom... Para llamar aquí. No compartas mis pulgas. No compartas mis pulgas. Hola. Nadie me contesta. ¿Qué haces, tío? Me gusta la sombra. No me queda otra que hablar con... Con el portero. Eh, portero. No... Vaya, hombre. No... La entrada no está permitida para... Mapaches. Adiós. Tengo estéticas que he comprado... Que he pagado con mi propio dinero. ¿Qué es esto? Ja, ja. Es... Es divertido. Eres... Un tío divertido, pequeñín. ¿Puedo entrar ahora? Es un... Un... Trozo de papel que has encontrado en una... En una... Papelera. Así que no. Pero gracias por las risas. ¿Quieres escuchar otra broma? No, pruebes mi paciencia. Un oso y un... Un apache. Entran en un bar. Que te jodan. No te divino. No tiene... No tiene gracia. O sea, no... No... Tío soso. Vale. Sigo sin saber cómo entrar. Un momento. Esto de los peces es un... Fish. Rune y veggies. O sea... Peces... Setas... Y vegetales. Ehm... ¿Cómo puedo entrar entonces? Eh... ¿Puedes colarme? Por la parte de atrás. ¿Qué? ¿A encontrar tío? Tengo una pista, pero... El portero no me deja entrar. Zopra. Zopra. No sé qué significa esto. Es más como un juego... Es más como un gato... No entiendo la frase. ¿Una rostura dura? Es más como un gato y un ratón. Es como un grupo de gato y ratón ahí dentro. Bueno. Has dicho que... Tu tía es una nutria. Eso es raro. Vale. Que solamente admite... A gatos y perros dentro. Vale. ¿Alguna idea de cómo me puedo colar? Bueno. Lo que puedo hacer es preguntar a Johnny. Él sabe más que yo quién es Johnny. La... Bueno. El tío del principio. La... Ardilla que... Con la chaqueta de cuero. No sé... Cuál es... Qué negocio se trae con el Byte. Pero... Son jugosos. Y es un... Empujador. No sé. ¿Qué cosas hace Johnny? Vengan de él. en Anna... Las típicas como... Hi.. Schatterfolk... No sé qué significa, la verdad. Ah... Atento... Empezó... A mover algo llamado... Mностиador de monos. ¿Quién se inventa esos nombres? Es como que no quieren vender drogas Ah, vale, que es un camello ¿Y crees que ese es un culo de mono? Sí, palabras Es la nueva mierda Un poco menos figurativo De lo que uno podría esperar Tiene un toque herbal No lo he probado de primera mano Pero puede ser la forma más delicada de ponerlo O sea que a lo mejor está vendiendo drogas El jodío de la nutria Junto con el Johnny ¿Y crees que este Johnny ayudaría? Bueno, ¿qué sabes del bite? El dueño es un blood war El hombre y de sangre No lo sé Vale, un blood war es un apellido El dueño es un blood war Muchos rumores por ahí Sobre todo el asunto ¿Qué tipo de rumores? Toda casa de mierda Como que tiene un primate como amante O que consiguió que todos Fue la que se encargó de matar Matar a todos los demás Para poderse quedar con el negocio Algo sólido La gente dice que está Recuperando toda la operación Parte por parte Empezando por the bite Vale Parece que hay aquí Una lucha territorial O algo así Bueno, ¿y crees que este Johnny Este tal Johnny No ayudaría? Puede llevar algo Convencerlo Pero... Sí Le he visto a gente Le he visto colar a gente O sea Pasar de la cola Sus clientes, supongo Bueno, supongo Eso es lo suficiente Para Eso es suficiente Para colarme en the bite Gracias, tío ¿Qué haces, Howard? Una distracción Una distracción bienvenida En serio Te veré pronto Seguro Gracias Gracias Nos vemos Vale, pues vayamos a hablar con Con el... Johnny este O sea Recapitulando Hay una familia de osos Cuya dueña Se ha hecho con the bite Y creo que se quiere hacer Con todos los negocios de la zona Con todas las operaciones Se venden drogas Solamente admiten normalmente Perros y gatos En the bite Bueno Y quiere Y se venden drogas Proporcionadas por ese tal Johnny Y a lo mejor Nuestro amiguito La nutria Está metido en el ajo ¿Tú tienes algo nuevo que decir? Nos vemos Vale ¡Hey, Johnny! ¿Eres Johnny? ¡Eh, viejo! ¿Quién pregunto? Me llamo Wallace Yo Sí, soy Aquí Sí, soy yo ¿Qué te pasa? ¿Necesito colarme en the bite? ¿O le pregunto por Shutterfan? Bueno Necesito colarme en the bite Apuesto a que sí, colega Pero ¿Por qué me importa? ¿Por qué me importa a mí? Bueno Bueno Vamos a hacer Un poquito de Escucha He oído que ese lugar Es el sitio Para la mierda Para la Para la buena mierda Ah ¿Te refieres a ese jazz De la nueva escuela? ¿O el gran Uphostery? Corta el rollo ¿Sabes Que trafican con Monkey Booth Ahí? O Creo que sabes De lo que estoy hablando Sí, colega Vete de aquí, viejo Chaval Sé que soy siendo un incordio Pero Necesito tu ayuda De verdad Me echaría una mano Solamente Ayúdame Con el tío De la puerta Eso es todo Lo que estoy pidiendo Han No deja ningún Viejo entrar Por buenas razones Di que te hago Simpático No sé ¿Qué significa eso? Digamos que te hago Simpático ¿Qué consigue Johnny A cambio? Johnny No será Denunciado a la poli No quiero poner mal La calidad de hacer Un servicio civil Mira Soy un detective Y mi objetivo Está en debate Un detective privado No es un mal tipo Al que le dé Sí No es mal tipo Al que deberle un favor ¿Me estás vacilando? Demuéstramelo Podría considerar Denunciar a todas las policías Si me ayudas Podría considerar No Denunciar a todas las policías Si me ayudas ¿Me comprendes? Mírame Soy un Un mapache Con un abrigo ¿Crees que no te lo pediría Si no fuera verdad? Tienes que creerme Johnny Me rasca la espalda Y yo te rasco la tuya ¿Nunca has oído eso? No No voy a decirle esto Si Todo lo que veo Es Un Criminal Que vive Que vive solo Y llora Sobre Sus Revistas porno Todas noches Probablemente Vive con su madre También Y el abrigo Es El toque final Literalmente Viene a decir Que es La triste Cereza Encima De una triste De una tarta De mierda ¿De qué vas tío? Eso es Borde Ni siquiera me conoces Necesitas conocer a uno Cosa curiosa Viniendo de una Ardilla Con tanto pelo Que se queda pegada En las paredes ¿No? ¿No lo crees? ¿Le pongo el borde? ¿O? Voy a poner el borde Cállate 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 Cierra la boca O pondré tu Cola asquerosa En ella Hermano Mi madre No está Partiéndose el culo En las granjas ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? A los Necesitados Vamos a liarla Ya vamos a Venga Hermano Mi madre No me se está Partiendo el culo En las granjas ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? ¿Te meteré? ¿Pero solo si te da una sobredosis y eres devorado por un guis? Déjame Nos vemos la entrada Después de ti Vaya Parece que al final insultarlo ha valido Pero me imagino Que al menos en esta demo Cualquier cosa que le digas Bastará Habla con el portero Que a qué espera A qué espera Here's Johnny Aquí está Johnny Hey Johnny Otro cliente para Para que la entretengamos Venga Stripper Bueno puedes Stripper es rayado Me imagino Puedes entrar Pero no causas problemas Gracias Bueno Me gusta el efecto del humo Jazz Alcohol Iba a decir perras Pero no voy a ver Bellas mujeres caninas Un poquito Exclusivo para mi gusto Hola René ¿Es la que está cantando? ¿O está bailando? Hola René Bueno Tú eres distinto Lo Uy Vaya Música cantada Lo tomaré como un cumplido Como quieras Pero era solo una observación René Wilson Howard Howard Lothor Eso es un nombre falso Eres muy joven Para ser Howard A lo mejor Eres tú la que estaba Dando nombres falsos Y lo estás proyectando en mí No entiendo Eso es un Eso es un Es una frase Que dice siempre Hubiera dicho cualquier cosa Independientemente del nombre Que te hubiera dicho Bueno Me llamo Howard Tonight Oh Esta noche Bueno Le voy a decir que eso Que cualquier nombre Que le hubiera dicho Me hubiera dicho lo mismo Eres rápido Y tú eres Lista Entonces Estamos empatados Toma mi tarjeta Una Detective Una Periodista De investigación Es una forma De vida Normalmente Ha sido Un placer Ha sido Un placer En conocerte René Wilson Nos vemos Ha visto a un Caballero Una nutria Por aquí No Pero acabo de sentarme Ha sido un placer René Wilson Adiós Colby Me hace gracia Bailando ahí Delante del escenario Colby ¿Qué tal? Hey Air Has venido para ver El espectáculo De Dan Simon También Estoy tan contenta De poderla ver En vivo Por fin Nunca Nunca lo había oído Antes Suena bien No En realidad Estoy aquí Haciendo un recado Lo siento Pero estoy buscando Por un amigo ¿Has visto a este ¿Has visto a un Una nutria? Aquí está su foto Tener la foto De un amigo Encima Un poco raro No Vamos a hacer Siempre con rodeo Nunca ir al Al menos Cuando estás investigando Sí A lo mejor Estoy un poco Encantilada Pero es Genial Parece Una gran fan ¿Qué tipo de música Suele tocar? Canta aquí Muy seguido De hecho Estoy buscando a alguien Suena como una gran fan Tengo Una grabadora Solo para ella Es prácticamente Lo único que escucho ¿Y esta es la primera Vez que la ves en vivo? Eh A mi madre No le gusta el sitio Así que me he colado Un poco aquí ¿Y cómo? Si no te importa Que te lo diga No creo que nunca Se haya colado En un bar Nunca Este lugar Es como Tres veces Peor En su cabeza Bueno Parece que merece la pena Es buena música Bueno Solamente Puedes estar seguro Si estás aquí El show completo Bueno Bueno Si Yo también Estoy haciendo Mi Yo también Me estoy colando Aquí más o menos Esta noche Oh Eh Me has intrigado Si no es por la música ¿Por qué estás ¿Por qué estás Te has colado aquí? ¿Puedes mantener un secreto? Si señor Estoy buscando Por un hombre Estoy buscando No sé si Seguir Seguir Un investigador privado Estoy trabajando En un caso Eh No sé si Es dar Muchas pistas Así que no Estoy buscando A un hombre Aquí está su foto Eh Porque eso es un secreto Porque él no puede saber Que lo estoy buscando Déjame Que piense Creo que he visto A alguien Como él A pasar por aquí Llevaba un sombrero verde Sí Y también era su Corbata Me hizo gracia Y llevaba una maleta No estoy seguro Lo siento ¿De dónde Dices que se fue? Le vi Entrar Y hablar Con la Mujer Afgana Afgana Con el traje De color jade Muchas gracias Disfrutad del espectáculo Audrey Esta es la tía De Color jade Solo personal Cerrado 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 ¿Ya no cantan más? Uy Hola Audrey Audrey Esto es muy ¿Cómo decirlo? Dreamy es Ensoñamiento Soñador Onírico Esto no es muy Onírico Bueno Tú seguro que lo eres Dios Me encanta Dios Me encanta Esta música ¿Quieres bailar Conmigo? Lo siento No ¿Puedes al menos Contestarme Unas preguntas? No Déjame Siento molestarte Que disfruta De la velada Creo que la he cagado Con Audrey Adiós Sigue bailando Audrey Ingrid Eres tú Con la que tengo Que hablar Así que voy a pasar De ti Anda Clarisa Estás un poco Perdido Ah Si me he sentado Es tan obvio Lo es para mí Que me ha delatado Debo admitirlo No es mi sitio Habitual Tú sin embargo Pareces en casa Voy a decirle eso Prácticamente Esta Estoy Ah esta será la dueña Prácticamente Lo estoy No Prácticamente lo estoy No No lo diría No te parece a ti Crío Chaval No me lo dice a mí Se lo está diciendo Al Bueno ¿No te parece a ti? Así que Se hablan De tú Hablas de tú Al Al Joder Con las Palabras Al camarero Al camarero Bueno Hablas Hablas de tú Al camarero También Bien eh Lo sabía Esta era la dueña Déjame que me presente Formalmente Soy Clarissa Bloodwhore La dueña del White Bueno Déjame que te diga Que tienes un lugar Muy acogedor Aquí Si lo hubiera sabido Hubiera sido Hubiera cuidado Más mis maneras He oído ese nombre Encantado de conocerle Señorita Bloodwhore Es Señora Bloodwhore De hecho Ah Señora Bloodwhore Te voy a admitir Que tienes un gran Que hay un gran ambiente Aquí Por supuesto Disculpe Miri Mira esto Es difícil pensar Que alguien como Tú Error mío Es difícil pensar Que alguien como tú No está casada No voy a hacerle la pelota Porque no sé Cómo se lo puede tomar Ah Por supuesto Disculpe Mis modales Si me preocupase Por los modales Te hubiera dicho Quién era antes Por supuesto ¿A quién Debo el Placer? Howard Lothor Investigador privado Oh Qué excitante ¿Estás aquí por negocios? Si lo estuviera Sería Sería tan bienvenido Como cualquier otro cliente Estoy siguiendo Estoy trabajando un caso Y las pistas Me llevan aquí A lo mejor puedes Contestarme las preguntas Ciertamente ¿Tienes algo que esconder? Vamos a ir directamente Siempre Y te pediría Que te fueras Siempre Tengo que pedirte Que te vayas A lo mejor Hablamos luego Prefería que no Tengo muchas cosas Que discutir Debo insistir O quieras que llame a Han Y que insista Para mi lugar Puede ser tan persuasivo Cuando se enfada Eso es desafortunado No hace falta Estaré bien En mis propios dos Caminando a mis pies No se preocupe Señor Lothor Seguro que nos volvemos A ver pronto Estoy seguro Good bye Clarissa Ah ¿Me han echado Del local? Clarissa Está escondiendo ahí Cren está ahí Dentro también Necesito encontrar Otra forma de entrar Vaya Creo que le ha cagado Entonces Hablando con Clarissa ¿Cómo te fue? ¿Las he encontrado? Me han echado Oh Howard ¿Cómo te lo has apañado? No importa Así que Usan la puerta trasera Para entregas Bueno Creo que Molesté al uso El El Portero Me encontré Con Clarissa Oh man Oh tío ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Si se enfada Acostúmbrate a vigilarte La espalda Necesito encontrar Otra forma de entrar Bueno Aguanta Un momento Para Para ¿Dices Que nunca has tenido Un caso como este? Dices Dices que nunca Te han vuelto A meter En casos Como este Y tú me has dicho Que tampoco tenías Experiencia En el culo de mono La gente no cambia Larry No importa Necesito entrar No necesito Larry ¿Qué? ¿Qué pasaría Si este es el caso? Algo Está mal Y necesito Encontrar Bueno No quiero Hundirle más al tío Pero bueno Yes Jesús Te recomiendo Que no lo hagas Pero lo harás Así que ¿Alguna forma de entrar? Bien Bien El camión Ahí Acaba de llegar Y algunos tíos Han entrado A través de la puerta de atrás He oído voces Viniendo del tejado Así que debe Tener una puerta ahí Háblame de la puerta trasera Tiene un pequeño intercomunicador Tú llamas Te contestan Y Si eres alguien que espera Te dejan entrar ¿Alguna pista? ¿Cómo puedo convertirme en alguien que esperan? Ni idea A lo mejor usan algún tipo de código Tú eres el detective Y dime algo sobre la puerta Sobre el tejado Bueno La mayoría de estos edificios Tienen uno El problema es ¿Cómo llegas al tejado? Sobornar a la seguridad Hay una escalera de incendios ¿Podría levantarme? A lo mejor puedo trepar desde aquí ¿En la escalera de incendios? No No hay escalera de incendios El Bite es demasiado alto Y Hay algunas Pecañas estructuras A las que puedes Trepar primero Después están El kiosco O a ver Eso Espera un momento Eso podría funcionar Start Empieza con el kiosco Ve hasta McKenzie Y continúa Por los tejados Pero debes saber Que Boa es un poco Como Cascarrabias Dick Nugget Dick Nugget No sé exactamente Eso es lo más La descripción más Exacta Que alguien me ha dado De Bo En mi vida Es duro Me parece neutral Bueno En el kiosco Es un poco Capullo Voy a traducirlo así Pero no sé si significa eso Hoy en día No voy a decir eso Yo no De todas formas Te sugiero hablar con él Y ver si puede Si está por la labor Vale Hasta luego Amiguetes Me gusta más el tema De colarme por el tejado Un poco tarde Oh Es Stoney Justo en el Kiosco de policía Se comerá mi cerebro Si me ve Se comerá el coco Si me ve Ya es tarde Eh Tú no estabas así Aquí antes Sí Tienes apetito Tengo dulce Y sabroso Tengo dulce Y sabroso Puedes mezclar Y hacer tu propia mezcla ¿Qué te parece? Oh Tienes Semillas De calabaza Esto viene siendo Pipa de calabaza Y No sé en otras partes del mundo Pero aquí en España Se comen con habitual Es habitual comerla De hecho En más de un vídeo Me habéis visto comer Pipa de calabaza ¿Tienes pipa de calabaza Sin pelar? Eso sí que es raro Las pipas de calabaza Pero me han dado ganas De comer pipas Con sal Por supuesto Las tengo saladas Y sin sal Son sal o sin sal Cada bolsa Es medio Loom Que no sé La manera de aquí Pero te doy tres Es por un loom Es un chollo Tomaré uno Por cierto ¿Pasa por aquí a menudo? De cuando en cuando ¿Puedo ayudarte por algo? Estoy buscando una forma De llegar a las tejadas Lo siento señor Ojalá pudiera ser de más ayuda Pero nunca he estado ahí arriba Así que no lo sé No voy a darle más pistas No importa Pero gracias Me tengo que ir No voy a darle más pistas A ese Bob ¿De vuelta tan pronto? ¿Qué pasa ahora? Hey Bob Esperaba que me pudieras Echar una mano No lo sé Estoy muy ocupado ¿Me encuentras bien? Te noto Enfadado Lo siento Es que ha sido un día lento Para empezar Y ahora que está ese Magnán Mantero Pero Bueno Es Vendedor Ambulante Robador Robando la poca clientela Que tengo Espera ¿Quién está robando tu Clientela? Ese pica Con el Carrito Es un Chaval ¿Cuál es el problema? Bueno Aquí viene este Rador Que no se tiene que Preocuparse De Bueno De lo mismo Lo mismo que ha comentado Antes De seguros Alquileres Tiendas Ven ya más baratos Precios ridículos Y acaba robándome el negocio ¿Por qué no llama la policía Si lo que está haciendo es ilegal? ¿Estás loco? No puedo dejar el Negocio desatendido Esas pipas Están malas ¿Quieres que lo haga yo entonces? Quiero Ese puñetero Rador Rador Fuero de Granville 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 Puedes encargarte De eso No es Eso no es exactamente Lo que hago Lo único que digo Es que si me rascas Mi espalda Te rascas La tuya Es justo Tienes suerte Que estoy desesperado Hablaré con el Con el Crío Esto se está Largando demasiado ¿Qué? ¿Ha vuelto por más? Escucha Tengo un Extraño favor Que pedirte Ok ¿Recuerdas Como Te he dicho Que necesito Llegar a los A los tejados? Sí Creo que encontrará una forma Pero necesito tu ayuda A ver Supongo que puedo ayudar ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Necesito Trepar El kiosco de prensa No me gusta Cómo suena esto Te ha pedido algo ¿Verdad? ¿En qué caja yo te estoy? Bueno Se supone que tengo que Perseguirte por Granville Escucha Me gustaría ayudarte Pero Granville Es un gran Punto de venta Damn stage Lo siento mucho No te lo pediría Si no fuera importante Todo el mundo Tiene algo importante Este es mi Mi modo de vida ¿Sabes? Mi trabajo depende de esto Te lo apreciaré mucho Si me pudiera ayudar Así que me pidas Que toda Que Te dé Toda la noche Para Que pierda una noche De trabajo Para conseguir Todo el tuyo ¿Por qué debería ayudarte? No puedo contártelo No puedo contártelo Mi Mi Tipo de trabajo Es muy sensitivo Justo Solamente Cuento lo que necesitas saber Porque eres muy chico Y nunca olvidaré Tu amabilidad O porque No tengo tiempo para esto ¿Tienes algún Tienes el permiso de venta? Pues voy a decir esto Así que Ni siquiera puedo Preguntar ¿Por qué necesito ayudarte? Porque eso es justo No es justo Pero Es todo lo que tengo Te lo contaré más tarde Te lo prometo ¿Y por cuánto tiempo Quieres que desaparezca? Solo esta noche Gracias Bien Supongo que Puedo decir Puedo dar por terminada La noche Gracias Y lamento los inconvenientes De verdad que lo aprecio Vaya Que ha pañado el tío Al final ha colado Ya ha asustado No volverán un tiempo Ha cedido A estar fuera de Granville Por un tiempo Ha cedido Seguramente estaba mintiendo ¿Sabes? Seguramente vuelvo mañana Y eso no es lo que quería Eres Eres un inútil Joder Sácalo de Granville Es lo que pediste Eso Vamos a Déjame Trepar Así que te vas a Echar atrás En el trato Y pensaba que era De los tipos Aunque De los tipos Sin ser Del tipo Honesto No me retracto Pero lo haré mejor La próxima vez Gracias A trepar Hay ¿Qué son los grandes primates? Soy el rey del mundo Toma esto Foxy Burger A veces parece que no reacciona muy bien A los controles Esto es una vista impresionante ¿Pensaría poder quedarme aquí? Si solo las palomas me aceptaran como uno de los suyos No puedo volver Grim Bastard Espero que estés ahí Grim Capullo Espero que estés ahí Le damos de vuelta al vice Este debe ser el segundo piso del bike A lo mejor Encuentro algo útil Que me Lleve hasta Grim Tetera ¿Qué es la tetera? El brebaje de Parsley También conocido como La La poción Antibabés Sí El bike Es un Brotel Supongo que es para no quedarse embarazada No lo sé A ver Que hay en el Caramelos Estoy tomando Tiempo libre Llámame Te he hecho de menos Vale Cariño Podría limpiar Podría tomarte un minuto para limpiar Vale Feliz cumpleaños Tú ahora eres la cantante ¿No? Bueno Poco más Rosas Vale Debería abrirlo Una nota dice La misma miel Para tu té Mom te lo promete Mamá te lo promete Greg X para Agacharse Pero un amigo No pueden oírte Cuando está agachado Y no ven detrás De los objetos oscuros Tiene que estar detrás De una de estas habitaciones Tengo que estar Cuidado de que no me pillen Objetos Ambreado Vale No he pedado A ver Joder Acabo de ver El cuadro del gato Ahí se está tomando Coca parece Sí Me lo he perdido Acabo de estar aquí Puedo oler El monkey El culo de mono Ha dejado algo Que pueda ayudar A Odette Joder La pintura Vamos a mirarlo Una Corbata verde Está atada Detrás Del cuadro ¿Qué pasa si tiro? Vamos Tenemos las hierbas Este debe ser El culo de mono Para ser honesto Esperaba que Sería algo más Asqueroso Que las hierbas Pero Dios mío Apesta El sombrero Ese es el sombrero De green Y tiramos Del Oh ¿Qué es esto? Un Un sensor secreto Un montacarga El green Ah ¿Fue por ahí? Me pregunto ¿Qué hay al otro lado? Debería Intentarlo Entrar ahí Pulsar un botón Encontrar al tío O Incluso algo más excitante Este sitio está Esconde algo Vale Pues allá que vamos No sé si es buena idea esto Oh Un congelador Green Quería un helado Greg Se llevó La Coge miel Oh No había Intercom No No sé si llamarán Intercomunicador Oh Los cocineros Allí adelante No puedo Hazar que me pillen A lo mejor si llamo Por el intercomunicador Voy a llamar a la cocina La cocina Quiero una pizza grande Con Piña En serio Piña de una pizza ¿Estás loco? Pero no te vayas A ningún sitio Alguien viene ¿No te da la vuelta? ¿No te da la vuelta? Vale La sala La sala De estuario No hay signos de minutia 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 No me lo puedo quedar Pero bueno App is the light La estrella emergente Andrew West ¿Esto qué es? Un par de entradas Vale Esto tiene pinta De ser A ver Cuadrado, círculo Bueno, a ver Vamos a jugar a los puldes Ahora No sé si Vamos a ver Cuadrado, círculo El de este Que gira Y un triángulo Voy a usar el ratón Para esto Porque es más cómodo A ver 5Q 5, 3Q 6, 4, 1 Hay un montón De numeritos aquí Tengo ni idea Que hacer con esto Sé que Tengo que superponerlo Para ver Algún tipo de código Eh, esto también tiene agujeros Vale Esto está claro Vale Esto lo tenemos Esto está claro Además tiene el tamaño justo El cuadrado encaja Aquí Y esto que significa Cuadrado Círculo No sé que significa esto La verdad No lo sé Tú seguramente No me valgas Para nada Aquí tenemos El número 3 Aquí nada Aquí tenemos Un 6, 4, 1 5, 1Q Y aquí tenemos Un 18 No sé que hacer La verdad Grem Mantenga La 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 Llave Abajo En tu estación Son cuatro dígitos Son cuatro dígitos Vale El primero pone Que es el cuadrado El segundo pone Que es el círculo Eh Ah Vale Vale, vale, vale Vale, vale Tenemos el cuadrado Vale, vale Cuadrado, círculo Esto que no se lo que es Y un triángulo Vale Vamos a hacerlo por parte Cuadrado Vamos a hacer esto Cuadrado Vale, es tú No te muevas No estoy usando Vale Es Se de que El mando Tenga cierto Estos son cero Cuadrado El círculo Creo que es este Por el Por el de este Que es Cuatro Siguiente Tenemos No sé si es esto No, tú no eres Ah Rombos El cinco Vale, tenemos Cero Cuatro Cinco Y el último Es un triángulo Triángulo ¿Cuál es tú? Tiene pinta Uno Sí Ava Vale Entonces es Cero Cinco Cuatro Uno Cero Cinco Cuatro Uno Cero Cinco Cuatro Uno Cero Cinco Cuatro Uno Eh, lo he puesto bien, ¿no? Cero Cinco Cuatro Uno ¿No? Cero No, cero Cuatro Cinco Uno Cero Cuatro Cinco Uno Cero Cuatro Cinco Uno Culpa Mía Hay muchas zonas y muchas cosas que podría... Oh No veo Oh Mierda Qué puñetas es Un cuerpo ¿Eres tú, Grin? Grin está muerto Joder ¿En qué te has metido? ¿Alguien viene? Alguien me tengo que esconder No creo que sea el mejor sitio Aquí está, Greg No, todavía estoy trabajando en los cortes De acuerdo, voy Por lo visto Jis Ni siquiera tú te ofendes Ni siquiera tú Te mereces esto Vale Bueno La llave A lo mejor puedo salir de aquí vivo El caso es que Paquetes Hortan de entrega Bite food Y bueno Parece que Crack Que Que Jis Jis No es el único que Que ha muerto No encendáis Las luces No encendáis las luces No encendáis las luces Tomar la lavandería Y escapar Ah, vale A vomitar ¿Va a vomitar? Sí Ahora tiene mayor sentido el nombre El bocado El mordisco Tiene mayor sentido el nombre del local Backbone Me ha gustado Me ha gustado la ambientación Me ha gustado sobre todo Lo conseguido que está La ambientación Ya digo Y Que es el típico juego Que te deja con ganas De probar otras formas O hacer más cosas El intentar Ir a más sitios Y afrontarlos Esto de otra manera Porque ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera Hablado con Con la Dueña del local O qué pasa Si hubiera mentido Sobre quién era Me gusta Me gusta Porque hay muchas posibilidades Que te quedan por probar Así que la Rejugabilidad De esto Está bastante bien En fin Pues lo dicho Me ha gustado Es una demo De un juego Que está En desarrollo Por lo visto Y Nada Es gratuito Voy a poner Pondré el enlace En la descripción Para quien le intente Echar un vistazo Para quien le intente Para que quiera jugar Echarle un vistazo A esto Probar otro camino Al que yo he tomado Pero me gusta Me gusta Me gusta Sobre todo Con la sencillez De que solo un botón Te hace falta Aunque si es verdad Que a las partes En las que tienes que manejar Cosas El ratón Es mucho más útil Sobre todo Porque si tienes Mandos Como Con un ligero desvío Con el tiempo Sabéis que se van desviando Y cogen cierta 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 Desviación Y se mueven solos Que es lo que le está pasando A este Y es relativamente nuevo Bueno Pues lo dicho No hay música Solo son Personas Pasando nombres No hay música En el juego Aquí Ahora Lo cual indica Que todavía No está Muy Le faltan cosas Pero bueno La ambientación Del local Con gente cantando Está también Bastante bien Que podían haber puesto De nuevo la música Aquí Pero bueno Ya lo digo Me ha gustado Me ha gustado el juego Y seguramente Intente encontrar Alguna otra Alguna otra forma De hacerlo Pero esto Para mí No creo que Que grabe otro vídeo De este juego Pero Pero bueno Eso va a ser todo A ver si Termina Terminan los créditos De toda la gente Que ha ayudado Imagino que esto es Todo esto son Gente de Patreon O algo así Y nada Pues Poco más que decir Ya lo habéis visto Lo que sí Me deja el juego Es la sensación De que no importa Mucho El camino Que he escogido Al menos Que hagas lo que hagas Llegas hasta el final Pero bueno Nosotros supongo Que somos El personaje En primer plano Y que la periodista Es la que tenemos Aquí Justo Justo Aquí Estoy haciéndolo bien Aquí Perfecto Esto de aquí Bueno pues nada Visto Visto Esto va a ser Todo Por hoy Esto ha sido Backbone Gratuito Ya lo vuelvo a decir Y quien quiera probarlo Pues link En la descripción Gracias por acompañarme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias!